Todavía no me explico cómo cabe el pulito en el sustraje No se fila y su comito de amiga, ninguna para peaje Hasta lloré el sol y mi atrocidad Quiero que te pude ser un viaje Hoy vamos a ser más de ahí No me importa que te relajes Que se goda lo del pingo, te estoy puerto pa' quitarte el cab Hoy vamos a ser más de ahí No me importa que te relajes Que se goda lo del pingo, te estoy puerto pa' quitarte el cab Que se está echado en un padezo, mi amor Si no conmigo, ropa y celor, como tengo tu menor Y no se ha estado el dolor Nunca yo te hago el por en la disco y el terror 24 horas ya te dispuesta Mientras bajarle a la fiesta En su bolso carga la hierta Siempre toma esta la peca A ver todo el escote Que la vayan y la noten Que lo miren y no la toquen Que tiene grasas no los toques Con mi bril de pelo Hoy vamos a ser más de ahí No me importa que te relajes Que se goda lo del pingo, te estoy puerto pa' quitarte el cab Hoy vamos a ser más de ahí No me importa que te relajes Que se goda lo del pingo, te estoy puerto pa' quitarte el cab No le gusta que la sede Que no se supique nada de él Yo soy pa' ella y ella adicta los week-ends No era mía, me convoco, mi gobierno Se mueve más que una estufa de aire Digo solo de noche Son todas locutas con el doce Pa' modelar no necesitan porte Y luego no lo pasan más top Todavía no me explico como cabe el pulito en el spray No se pila y yo conmito a esa amiga Ninguna paga peaje Fallo el sol en nuestro solaje Quiero que te mueres de ese viaje Hoy vamos a ser más de ahí No me importa que te relajes Que se goda lo del pingo, te estoy puerto pa' quitarte el cab Hoy vamos a ser más de ahí No me importa que te relajes Que se goda lo del pingo, te estoy puerto pa' quitarte el cab Otra vez DJ Tommy Rocha Detonando la pista